En esta guía, aprenderá a activar y utilizar el portal de ayuda. Haga clic en el botón Ayuda. El portal de ayuda abrirá en una ventana nueva. Haga clic en el botón Más que expande el elemento de Árbol Nómina. Haga clic en el botón Más que expande el elemento de Árbol Manual del BOS. Haga clic en el botón Más que expande el elemento de Árbol Asistencia. Haga clic en el elemento de la lista Ver la información de los horarios de los empleados. Alchavo.com muestra un video que le enseña paso a paso cómo ejecutar el comando solicitado. Haga clic en el botón Close Tab. Felicidades. Ha completado la guía accesando el portal de ayuda. Fin de procedimiento. Fin de procedimiento. Fin de procedimiento. Fin de procedimiento. Fin de procedimiento.